El Fisquito de Matemáticas 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 El Break directamente haciendo Y mientras suena este, estoy colocando el otro vinilo en su sitio para hacer Y mientras suena ese voy cambiando el otro vinil entonces y así de un lado al otro la gente se volvía loca con ese con eso es fragmento de la canción pero ese fragmento de la canción lo prolongamos hasta que el cuerpo aguante hasta que los brazos del dj ya un pobre hombre no lo sienta y hasta que la gente diga por dios vámonos para casa y con este ida y vuelta de un círculo a otro la forma circular de los platos de uno a otro estamos dibujando una lemniscata como un día de fiesta donde más vemos el hip hop el infinito dentro del hip hop en los cifers o como se les conoce los corridos de freestyle vale seguramente los que vayan al castillo negro de vez en cuando se verán a los colegas que están así desarrollando el círculo desarrolla uno y luego le pasa el turno a otro y luego otro continuamente todos nos vemos las caras dentro de ese círculo todos nos vemos las caras todos nos escuchamos vale dentro de ese círculo lo echamos todo y lo que pase fuera de ese círculo nos la pica un pollo directamente y básicamente a qué concepto se asocia esto al dolor al círculo al cero sea dentro de ese círculo está el conocimiento fuera no hay absolutamente nada es un concepto que viene de asia igual que las matemáticas que ustedes que ustedes estudian vale llegan a este punto es muy importante entender una cosa cerca del hip hop vale y es que es continua pregunta y respuesta es continua acción reacción es continuo problema como los problemas que ustedes resuelven solución si han estado en algún concierto de hip hop seguramente el mc en algún momento les habrá dicho cuando yo digo hip ustedes dicen que digo hip hip y ahora con un poco más entusiasmo cuando yo digo hip ustedes dicen que digo hip 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 pues básicamente es esto entonces hip hop que es esto esto es lo que es la esencia del hip hop vale son dos conceptos unidos en uno y el conocimiento es la idea es darse cuenta de algo es tomar conciencia de una cosa como funciona como es vale y el hop que es un movimiento es una acción es un paso es un brinco vale entonces hip hop que es el conocimiento en acción es el tomar conciencia y un acto en consecuencia yo sé por qué estoy aquí yo sé por qué estoy caminando así yo sé por qué hago esto con la mano y yo sé qué es lo que estoy hablando de acuerdo al hablar siempre también representa una acción entonces conciencia en acción esa conciencia ese concepto de conciencia existió siempre hay quien dice que el hip hop ha existido siempre y siempre existirá porque porque ya el hablarle a la gente y contarle algo ya existía desde los lugares de la humanidad en rima o cantando así como existía también el baile así como existía también pintar en las paredes de acuerdo el hip hop siempre estuvo ahí antes de que los negros de eeuu y los latinos le dijesen esto es hip hop esto es algo que vemos en todas las civilizaciones y por supuesto tenemos que tener en cuenta que el infinito el concepto infinito del inabarcable es algo que ha estado presente en absolutamente todas las civilizaciones y que es uno de los grandes desafíos a la mente humana tanto en lo individual como en lo colectivo donde vemos esto en el islam que que significa islam islam significa a grandes rasgos sometimiento a que sometimiento a un orden cósmico a un todo o sea a un orden cósmico que lo abarca todo no queda nada fuera de ese orden cósmico ese todo se creó en algún momento fuera más allá del tiempo vale y ahí quedó y estará siempre ahí incluso cuando ya no exista nadie que diga esto es el islam es decir el concepto al que se somete el islam o sea tomando conciencia de ese orden y obrando en consecuencia vale existirá y existió siempre pasa tres cuartos de lo mismo con el tao en asia vale el tao ese orden esas leyes de fluido de la dinámica del universo dentro del mal hay bien dentro del bien hay mal pero son indivisibles y están en continuo movimiento ese continuo movimiento lo abarca todo absolutamente todo toda la realidad conocido por pico y por conocer vale y eso siempre estuvo ahí antes de que llegara quien fuese y dijese esto lo vamos a llamar taoísmo nos vamos entendiendo no entonces para tenerlo claro ustedes como matemáticos vale también sabrán que o se habrán preguntado en alguna parte del partido dicen oye pues los números las formas geométricas los ángulos las proporciones el número pi el número fi lo que sea esto existía antes de que los griegos le pusieran su nombre existía antes de que los hindúes lo representarán con un símbolo eso se los voy a dejar de tarea pero quiero que sepan esto sea el infinito siempre ha estado ahí siempre estará antes y después de que nosotros lo llamásemos infinito bien entonces ya para terminar les voy a proponer un pequeño juego cuando yo digo hip ustedes dicen cuando yo digo infinito tú dices apaga la concretera apaga la concretera cuando yo digo infinito tú dices finito vale finito cuando yo digo hip tú dices cuando yo digo infinito tú dices otra cosa cuando yo digo infinito tú dices vale bueno pues entonces como los veo todos finitos bueno tú no tú yo tengo un poco de esperanza contigo cuando yo digo hip tú dices cuando yo digo infinito tú dices bien yo finito entonces con un yo con un yo del cual pierdo su concepto yo les explico aquí improvisado este momento acción reacción es el concepto por eso el hip hop es el principal elemento es la esencia aparte de la paz el amor la unidad y el pasarlo bien es otra conciencia vale entonces cuando me dijeron alma que me lo dijo dijo ancor yo le dije ese concepto fue mucho lo que me gustó y cuando la chica me dijo yo pues lo rompí entonces todos se fracturó y aquí es como termina aquí lo dejamos quedan 20 segundos para el aplauso por favor aplauso grande 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 a la gran promotora de esta vaina entre eso 12 11 ya nos vamos aplausos 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 aplausos